de los amigas del agua nos vinimos directamente a la cueva de los verdes que está al ladito tan solo un kilómetro va a comenzar ahora la ruta que es guiada durante unos 50 minutos en el que visitaremos como les decía la cueva de los verdes por otra erupción del volcán Corona hace unos 5000 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!